Bueno, mire, también yo soy loco y atrevido, pero también soy romántico, pero me quita, dice Me haces tanta falta, hoy te siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarte, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Mi corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volverá a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, miedo de abogar al ir a más Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo no me lo esperaba, ni me lo presentí No puedo consolarte, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Mi corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Oye, yo no me lo esperaba, miedo de abogar al ir a más Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Give me some sexy pianos Wanda, que díme el amor So sexy Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que intento decía que jamás me volvería a pasar Te estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te hago cada día más Romántico Pero de qué manera me estuve preguntando Yo no me lo esperaba, ni me lo presentí No puedo consolarme si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Mi corazón por ti Te estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo que intento decía que jamás me volvería a pasar Te estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te hago cada día más No estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te hago cada día más No estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te hago cada día Hey guys, slow down, slow down, slow down Hey Dani I want I know that you are an excellent musician Blues musician, yes I want that sound Slow down guys Come on baby, come on, come on Come here, come on Give me, give me, give me Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más No estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más It's my friend's turn I know that you play so sexy stuff too No, but I want to be with you, I'll be right back Come on Come on Robby, from Mexico, Milwaukee UEFA Boa, 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 boa Un aplauso, un aplauso Come on baby Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más It's a pleasure to play with you guys Son grandiosos, you're amazing Un saludo a Tony Rivera Tony, dígame humo ahí para que se ponga en ambiente sexy Esta próxima canción es sexy Chau Ya exacté la bomba Ya atacé la bomba Yo también